Puedo ser una quimera fugaz hoy Mientras que el vacío casual sospecha Calma, aunque solo sea un momento el que flotamos Quiero respirar todas las historias que te hicieron diferente Hasta despertar en el universo de tu mente No puedo evitar recordar tu mirada No puedo evitar delirar solo contigo Sueño que tengo tu calor, tu voz y tu mirada Sueño tu faile de vapor Despierto y no veo nada Y no podré si tus besos me piden más Hasta que regreses Verte caminar por un lugar mágico indiferente Pintas la verdad Todo lo que hay en ti es de frente No puedo evitar mirar tus palabras No puedo evitar pensar No puedo evitar pensar solo contigo Sueño que tengo tu calor, tu voz y tu mirada Sueño tu faile de vapor Despierto y no veo nada Despierto y no veo nada Hasta cuando más podré aguantar Me lo digo Me lo digo a tu distancia No hay colores más si tú no estás Solo contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Solo contigo Sueño que tengo tu calor, tu voz y tu mirada Sueño tu faile de vapor Despierto y no veo nada Muchas gracias Sesiones Arawak Ahí pasaba nuestro segundo single De un nuevo material discográfico Que saldrá ahora en marzo Esto viene muy bueno Vamos a seguir con canciones de ese mismo disco Esto se llama Hoy Y dice así Puedo ser Una quimera fugaz Hoy Mientras que El vacío casual Sospecha Calma Aunque solo sea Un momento en el que Flotamos Es mejor Esta vez desolar Viene el calor Que amamos Puede Que todo sea Habitual Pero ¿Qué es lo que importa Al final Si nada es real Solo un momento en el que Solo un momento en el que Hoy Vivimos Nosotros Estos 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 Vuelan cada vez más Miradas y nada es real Solo un momento hoy Olvidémonos de partida Y flotamos Solo un momento hoy Escapémonos de doce Y sentamos Solo un momento hoy Olvidémonos de partida Y flotamos Solo un momento hoy Escapémonos del deseo Solo un momento hoy Escapémonos del deseo Solo un momento hoy Escapémonos del deseo Muchas gracias Bueno, ahora se viene una canción un poco más acústica Es una canción un poco más introspectiva Habla sobre el estallido social Sobre las distintas situaciones Sobre los distintos sentimientos que afloran En un ambiente de represión En un ambiente de injusticia Y esto es nuestro penúltimo single Que está arriba Se llama Llueve humo sobre papel Y dice así Viste el cielo abrir Que se derrumba Llueve humo sobre la ciudad de papel Se derrumba Se derrumba Y dice así O no, 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 no No, no, no Cambia el son del corazón Ahora es el motor Despertar es tu amor Llueve humo sobre el papel Llueve humo sobre el papel Pero ya no soy el mismo de antes Fue la sangre en la revolta Llueve humo sobre el papel Pero ya no soy el mismo de antes Pero ya no soy el mismo de antes Oh no Pero ya no soy el mismo de antes Cambia el son del corazón Pero ya no soy el mismo de antes Ahora es el motor Despertar es valor Oh no Oh no Hola Buenas tardes Bueno somos Lematz Mi nombre es Martín Matías Y les queremos dejar la invitación A que sigan escuchando Nuestra transmisión en vivo Acá por Casa Anahuac Si aprovechando los días que han estado La verdad maravilloso Y ya se nos está yendo el año Se nos está yendo el año Y ya la próxima semana Nos vamos a 2022 Así que aprovechen estos últimos días Escuchando esta nueva música Que se viene muy buena Sigan sintonizados por favor Que esto se viene muy bueno Uy la verdad Ha sido una experiencia maravillosa Porque efectivamente Hemos estado encerrados Tanto tiempo Y no hemos tenido la oportunidad Siquiera de tocar Y esta ha sido una La verdad Experiencia maravillosa 100% recomendada Y nada que decir Increíble Si bueno Este tremendo paisaje Que tenemos acá atrás Volver a tocar La mejor vuelta de todas Increíble Bueno lanzamos canción Hace poquito Viernes 10 de diciembre Summer for the love Y bueno Más que invitadísimos A escucharlos En las plataformas de streaming Están Todas las plataformas Nos pueden encontrar En Spotify En Apple Music Deezer Tidal En todas Y además Bueno Pueden buscarnos también En las redes sociales Si quieren saber más información Y para qué decir De que tenemos una sorpresa Muy pronto Se viene una sorpresa Ahora en enero Así que Apréndanse bien el tema Porque se viene una Súper súper sorpresa En enero Cargada de Todo el flow Veraniego De Summer for the love Eso Bueno Nos pueden encontrar Como Lematz En Spotify En Youtube Como Lematz también En Instagram Arroba Lematz Banda Y también Bueno Facebook No usamos mucho Pero también está ahí Lematz Existimos Y nuestra página web www.lematz.com Infalible Difícil Yo creo que Seguir dándole Yo creo que De que estamos En una carrera De largo aliento Así que hay que Con toda la fuerza Seguir intentándolo Porque no queda De otra Esa es la perseverancia Es súper importante No desanimarse A veces Los artistas Son medio Sentimentales Medio intensos En todo lo que Las depresiones Mirar todo Como que está Todo malo Pero Las cosas son Como un sub y baja En la vida Así que Cuando una vez Está bajo Después viene la subida Así que A no desanimarse Y no olvidar Y no olvidar Que no estamos solos Tenemos que En este momento Es súper difícil Apañarnos Prestarnos apoyo En las redes De contacto Sacarle el jugo Un poco A la colaborabilidad Que hoy día Es súper importante Eso Muy importante Entregarnos entre todos Mucho amorcito Mucho apañe Así que Eso para toda la gente No solamente Les artistes Bueno Muchas gracias Somos Lematz Y espero estén disfrutando Esta tremenda transmisión Se viene Mucha buena música Y diría que Queda harto show Así que Queda harto show Nos vemos Que les vaya bien La siguiente canción Es una canción Antigua De nuestro Primer EP Es una canción Que habla sobre Alguien que murió Y que ve la vida Desde la perspectiva De alguien Que ya la vivió toda Esto se llama Luces trampas Y dice así Hay caminos Luces trampas Cuántas noches Sin dormir El tiempo No piensa Y mata Sé que no me Vas a oír Una silueta Que se escapa Pronto la dejaré Ir Hay caminos Luces trampas Cuántas noches Ya no estoy aquí Aunque no esté Veo los matices Que nadie ve Son todos grises Una estrella Que no vuela A las rutas A las rutas De morfil Un concreto Que no calla Solo quieren destruir Tu isla enferma Está vacía Está vacía Está vacía Nadie queda Nadie queda Hay caminos Luces Trampas Cuántas noches Me morí Aunque no esté De los matices Que nadie ve Son todos grises Confieso Confieso Que Son infelices Por esta vez No me analices No me analices Confieso Confieso Que Son todos grises Son todos grises Hay caminos Luces Trampas Cuántas noches Cuántas noches Me morí No me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aprendí a mirar para ser la verdad y ya No puedo seguir matándote Tu belleza se va, se distancia la moral No puedo seguir vendiéndote La nature is calling out for you When will you realize that you must make a change? Sentados no cambiamos la historia, no Pero mirando el celular, no Las horas pasan sin memoria Ahora es tiempo de cambiar Si estamos sentados no cambiamos la historia, no Y mirando el celular Las horas pasan sin memoria Ahora es tiempo de cambiar Ahora Ahora es tiempo de cambiar No pasemos todo el día metido en el celular Sentados no cambiamos la historia, no, no Mirando el celular Mirando el celular Mirando el celular Es tarde en la ciudad Veo las luces bailar Pasan las horas y aún sigo acá No hay más No hay más estar de la ciudad Salgo a caminar Por un paisaje surreal Sobran mil caras y que es todo igual No hay más estar de la ciudad Hoy veo a la gente Y busco rastros de la humanidad Quizás Ya los vendieron todos Cerré mis ojos para recordar Esta noche Esta noche Entre edificios navegar Llegar al parque forestal Sigo mi caminar Las nubes lloran al pasar Siento un reflejo de sinceridad No hay más estar de la ciudad No hay más estar de la ciudad Hoy miro hacia atrás, tras, tras Veo el espejo y veo sombras Alas Volando contra el viento Cerré mis ojos para recordar Cerré mis ojos para recordar No hay más estar de la ciudad Pero ahora cómo mantén losjos para recordar No hay más estar de la ciudad No hay más que estar de la ciudad No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.